Deseo a Eslovenio todos los éxitos, no será una presidencia sencilla, son muchos los retos que tenemos por delante. Junto a la Unión Europea, la presidencia alemana culminó con éxito obtener la vacuna para la pandemia, la presidencia portuguesa detener al 70% de la población europea inmunizada y ahora tenemos el reto de reconstruir y recuperar todo lo que social y económicamente ha destruido la COVID. La presidencia eslovena tiene que asegurar que los fondos de recuperación se distribuían de forma transparente, justa y proporcional entre todas las regiones. Estos fondos son propiedad de los europeos. Evitemos que se utilicen de forma discriminatoria, evitemos amiguismos y corruptelas. El objetivo de esta presidencia también debe ser proteger y promover el Estado de Derecho en Europa. El populismo y los nacionalismos siempre aprovechan los momentos de crisis para atacar. La pandemia ha tensionado extraordinariamente las costuras de nuestras democracias liberales. El Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa son principios fundamentales de la Unión Europea. En algunos casos, como en mi propio país, gobernados por el Partido Socialista, observamos asombrados cómo se traspasan los límites de la separación de poderes cuestionando al Poder Judicial y otorgando privilegios extrajudiciales a cambio de apoyos políticos. Debemos tener claro que en España, como en cualquier rincón de Europa, garantizar la igualdad y la unidad pasa inexorablemente por defender y fortalecer el Estado de Derecho. Sin él, sin el imperio de la ley, no se puede garantizar ni la igualdad ni la libertad. Y la concordia y la convivencia no son posibles sin justicia. Muchas gracias.